¡El Inicio! ¡Ahora tú quieres que te compre un reloj! 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 La que quiere que te compre el dinero, la que quiere que te compre el dinero Te he comprado una caja alta, te he comprado un camisón Te he comprado un juguete, te he alejado el cinturón Ahora tú quieres que te compre el dinero, ahora tú quieres que te compre el dinero Ahora tú quieres que te compre el dinero, ahora tú quieres que te compre el dinero Hay que comprado una pendiente de colales, hay que comprado un buen oligo de pichón Hay que comprado un vestido de lunares, sin siquiera a tu patejo y no 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 y no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!